Hola, ¿qué tal? A todos los amigos de Venezuela, de paso a paso. Somos los jóvenes de la Asociación Civil Andar. Queremos presentarnos en este concurso de fotografía en el cual hemos participado y bueno, hemos tenido la suerte de contar en esta exposición con tres fotos. Les voy a presentar a los protagonistas de nuestras fotos. Uno de ellos es Marcelo, que se va a presentar. Marcelo, contanos un poquito qué es lo que haces acá en la granja. Trabajando en la panadería. Muy bien, Marcelo trabaja en la panadería. ¿Te gusta trabajar en la panadería? Sí. Sí, le gusta. A ver, otra de los personajes es Daniela, que salió en la foto junto a Marcelo y nos va a contar cómo se llama, cuántos años tiene y qué es lo que hace aquí en la granja. Soy Daniela Juliano, tengo 22 años. Trabajo en panadería y te hago facturas, las melalunas y las vigilantes. Muy bien, está contando todos los tipos de facturas. Y el tercer personaje que tenemos aquí sentado es Jorge Joaquín, que se va a presentar, que va a enviar un saludo. Y él, la foto que lo representa es la actividad de surf. Nos va a contar en qué consiste surf y si le gustó, ¿no? Contanos, Jorge. Bueno, yo me llamo Jorge de Ascuro de Walguín, tengo 25 años. Fui a Maripiata por el tema de surf. Me gustó, me paré y no cada rato, a veces me caigo. Muy bien, ¿y te gustó participar de la actividad de surf? Sí. Bueno, muy bien. Y otra de las jóvenes que forma parte de este concurso fotográfico es Joana, que ahora vamos a compartir también algunas imágenes de ella. Así que desde la Granja Andar, desde la Argentina, queremos enviar un saludo a todos nuestros amigos de Venezuela, así que junto a los chicos de la Granja Andar les enviamos un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Chau.